En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vivimos en la era del marketing. El marketing es el instrumento más poderoso que ha conocido la humanidad para convencer a las personas, para cambiar sus opciones, para lograr que tomen decisiones específicas. Podríamos decir que el marketing es la herramienta fundamental del poder, en sus más diversas formas. Por supuesto que la expresión típica del marketing la encontramos en el mundo capitalista. En el mundo capitalista, el marketing sirve para convencer a las personas de que compren más. Gasten más, se endeuden más, incluso por encima de sus posibilidades reales de pago. El marketing sirve también en otro tipo de sociedades. Uno puede decir que en Corea del Norte hay un marketing que tiene que ver con la familia, la familia, iba a decir la familia real, aunque ahí no se habla de reyes, pero es algo muy parecido. Estos presidentes de Corea del Norte, la familia Kim Jong-un, o la familia Kim, en fin, no sé cómo son los apellidos allá, pero esa familia que ha estado en el poder desde que existe Corea del Norte, es realmente idolatrada. Entonces, usted se encuentra en Corea del Norte que a los niños de escuela de primaria les hacen preguntas como estas. ¿Cuál es el plato favorito de nuestro líder? Los niños tienen que saber cuál es la comida que prefiere el presidente. Y el presidente es presentado como una especie de semidios. Y cuando muere el presidente, no llorar, no exteriorizar el dolor, es visto con bastante suspicacia. ¿Qué pasa con esta persona que no se duele porque ha muerto el presidente? Entonces, hay también una operación de marketing, hay otro tipo de venta, en este caso una venta política, por darle un nombre, que también sucede en regímenes totalitarios. El marketing, pues, es el instrumento de poder por excelencia en nuestra época. Es difícil tener una actitud equilibrada con respecto al marketing, sobre todo cuando uno piensa que uno es un evangelizador. Uno de nuestros primeros superiores generales en la orden dominicana a la que yo pertenezco, este hombre es conocido como el venerable Humberto de Romanes, escribía hacia el año 1255, hace bastante tiempo, él escribía que la labor de un predicador es parecida a la labor de un vendedor. Porque usted finalmente lo que quiere es convencer a las personas de que asuman una propuesta. Y no es una propuesta pequeña, ni temporal, sino muy profunda y permanente. Usted quiere que ellos se adhieran a Jesucristo, y que se adhieran al evangelio, y que sean miembros vivos de la iglesia. O sea que hasta cierto punto usted es también un vendedor, según la expresión de este santo varón del siglo XIII, el venerable Humberto de Romanes. Entonces, una iglesia que pretendiera prescindir completamente del marketing, estaría perdiendo instrumentos importantísimos de comunicación con sus fieles. Incluso si usted quiere celebrar una fiesta patronal, usted tiene que difundir esa actividad, usted tiene que hacerla conocer de otras personas. Entonces nosotros no podemos tomar una actitud maniquea o farisea con respecto al marketing como diciendo que todo es perverso. Pero claramente tampoco es cierto que todo es positivo. Es un tema supremamente interesante, que valdría la pena analizar con más detalle, el papel del mercadeo o del marketing dentro de la iglesia católica. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es un marketing honesto y cuál es un marketing que empieza a ser deshonesto? ¿Qué sería un marketing honesto? Pues la difusión de la buena noticia. ¿Y qué sería un marketing deshonesto? Ah, esa es una pregunta más difícil de responder. Hubo una experiencia, todos tenemos experiencias que nos han marcado. Hubo una experiencia que a mí me marcó mucho, y esto fue años antes de mi ordenación sacerdotal, o sea que fue hace bastante tiempo, por allá sería como año 89, 90 del siglo pasado. Y recuerdo que con un grupo de jóvenes estábamos preparando lo que se conocía en mi comunidad como la Pascua Juvenil Dominicana. Muchos de ustedes están familiarizados con la expresión Pascua Juvenil, o en todo caso con actividades que están dirigidas particularmente a jóvenes. Y entonces una de las chicas, chica en ese tiempo, ahora tiene que ser, si vive, que espero que sí, una señora ya con bastantes años, pero una de las chicas en ese tiempo, era mayor en edad que yo, y como muy experta, muy despierta, muy ágil, muy activa, decía, bueno, tenemos que preparar, tenemos que hacer una invitación, y soltó esta frase, y es la frase que a mí me marcó. Me marcó no el sentido positivo, sino que me sacudió y me cuestionó. Y la pregunta era esta, o la pregunta no, el planteamiento de ella era este. Tenemos que presentar un Cristo joven. Es una expresión típica del marketing. Tenemos que presentar un Cristo joven. Y entonces, ¿cómo era el Cristo joven? Pues se buscaba, no había mucho internet en esa época, internet estaba más o menos en estado embrionario, embrionario, pero bueno, siempre se consiguen fotos de una parte y de otra. Entonces, busquemos un Jesús, un Jesús joven. ¿Y cómo es un Jesús joven? Esta es la parte más interesante. ¿Cómo es un Jesús joven? El Jesús joven es un Jesús, por supuesto, bien parecido. Tiene que ser el buen mozo, no puede ser por ahí cualquier persona, tiene que ser un tipo bien parecido. Y además, mirando a los ojos con un gesto positivo, con una sonrisa de convicción. Este es Cristo, este es el que necesitamos. Bueno, a mí esa frase, tal vez yo era un muchacho demasiado reflexivo, posiblemente. Yo pecaba de ser muy tímido, muy reflexivo. Quizás se me iba la mano, pero en todo caso, mis amigos, eso me impactó mucho. Eso de que tenemos que presentar a un Jesús joven como quien dice, ¿qué maquillaje le ponemos? Así lo entendí yo. ¿Qué maquillaje le ponemos a Jesús para que sea vendible, para que se pueda vender, para que sea popular? Y uno dice, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿La propuesta de Cristo es esa? ¿Eso es fiel reflejo del Evangelio? Bueno, a raíz de esa experiencia que, como les dije, puede tener unos 34, 35 años en este momento, a raíz de esa experiencia, siempre, es decir, durante mi vida religiosa, he tenido un cuestionamiento muy grande con estos temas de marketing. ¿Qué es ofrecer el mensaje del Evangelio? ¿Cómo ofrecerlo? Porque por una parte uno quiere que sea un mensaje atractivo, pero por otra parte uno quiere que sea un mensaje auténtico. Entonces, para sus apuntes, yo le invito a que usted escriba esta pregunta, que le puede servir de reflexión durante el día de hoy. ¿Cuál es el balance entre un Evangelio atractivo y un Evangelio auténtico? Y esa pregunta, pueden creer, amigos, no es una pregunta básica. ¿Cuál es el balance entre un Evangelio atractivo y un Evangelio auténtico? Esta pregunta a mí me surgió en el contexto de la preparación de aquella Pascua Juvenil Dominicana hace muchos años. Pero esa pregunta se puede aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, hay un movimiento, un movimiento católico que le ha hecho bien a mucha gente, que ha producido por bondad de Dios múltiples conversiones. Hay un movimiento que se llaman los Misioneros de Jesús. Los Misioneros de Jesús le han hecho mucho bien a mucha gente. O sea, yo soy testigo de vidas que han cambiado, conversiones que se han dado. Los Misioneros de Jesús son básicamente un movimiento laico. Ellos tienen presencia modesta más bien en México. En El Salvador tienen una presencia muy robusta. En Panamá, en Colombia, algo. En Estados Unidos, de donde es el fundador, cuando el fundador es puertorriqueño, un laico, tienen presencia en varios sitios. Y entonces ellos, por ejemplo, organizan unos eventos que se llaman Domingos de Milagros. Domingo de Milagros. Claramente estamos ante otra estrategia de marketing. ¿A qué va usted un Domingo de Milagros? Pues, ¿a qué le hagan un milagro? Quizás usted tiene un problema de salud, quizás usted tiene un problema de pareja, quizás usted tiene una herida emocional, un problema psicológico, y usted quiere experimentar el poder de Dios. Yo he participado en algunos de esos Domingos de Milagros. Tengo un concepto positivo de las personas que dirigen los Misioneros de Jesús. He estado en varios retiros con ellos. He escuchado confesiones en los encuentros y en los retiros que organizan los Misioneros de Jesús. Yo he visto vidas cambiadas. Vidas cambiadas significa personas que dejan sus vicios, personas que dejan su adulterio, personas que se vuelven a Cristo, personas que empiezan a tomar en serio el Evangelio. Yo he visto eso. O sea, yo no dudo de que Dios actúe ahí. Pero si ustedes me preguntan a mí, con todo el respeto, porque ellos mirarán también este video, seguramente los amigos de los Misioneros de Jesús, con todo el respeto hacia ellos, no sé, nunca me ha gustado ese término, Domingo de Milagros. Es decir, te estoy ofreciendo, te estoy ofreciendo eso, que vas a tener un milagro. Es difícil. Y por eso la pregunta que usted ya escribió. ¿Cuál es el límite, esa delicada línea, entre el Evangelio atractivo y el Evangelio auténtico? Esto se nota, esto lo vivimos en el día a día, todos los que estamos en la evangelización, todos los que servimos a la iglesia. Cualquier actividad que usted haga en su parroquia, o con algún grupo, o con alguna comunidad, usted tiene que difundirlo. Y cuando usted lo difunde, tiene que decir algo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que usted puede decir? No podemos, como se dice hoy, satanizar o demonizar el marketing. No es cierto. Porque no hacer marketing también es un pecado. Porque no hacer marketing es desobedecer a Cristo que dijo, súbanse a las azoteas y proclamen la buena noticia. y subirse a las azoteas pues implica hacer público el mensaje, hay que atraer a la gente. Pero ¿qué tipo de atractivo es plenamente honesto y qué tipo de atractivo o de atracción ya empieza a ser un poco, un poco tramposa? Un poco tramposa. Eso no es fácil de resolver y yo no tengo una receta para eso. Quiero dar un último ejemplo de lo que es ese dilema entre el Evangelio atractivo y el Evangelio auténtico. Mi último ejemplo tiene que ver con la teología de la liberación. En muchos sectores de la Iglesia la teología de la liberación es vista como la expresión más auténtica del Evangelio y de la evangelización en América Latina. Es decir, por fin la Iglesia asume en serio el gravísimo problema de esa contradicción entre ser el continente más católico y ser el continente que tiene probablemente las diferencias económicas, sociales, los conflictos internos más graves. Como ya decían nuestros obispos en la conferencia de Medellín 1968 y en la conferencia de Puebla, México en 1979 es un escándalo que el explotador y el explotado el opresor y el oprimido van a la misma mesa es decir, van a la misma misa y comulgan del mismo Cristo. Entonces, yo como del cuerpo de Cristo tú comes del cuerpo de Cristo y yo te estoy explotando fuera de la Iglesia yo te pago salarios de hambre o me aprovecho de ti o de otras maneras me convierto en tu opresor. Entonces, para muchas personas la teología de la liberación es el intento más serio más autóctono más raizal más profundo de vivir el Evangelio. Para otras personas, en cambio la teología de la liberación significa una entrada tramposa del comunismo y de la ideología comunista dentro de la Iglesia. Esa es una discusión que también es bastante interesante. Pero si uno mira, por ejemplo las actividades de divulgación propias del estilo de la teología de la liberación pues ellas también tienen su propio marketing. Por ejemplo vamos a invitar a un Congreso Nacional de Líderes de Comunidades de Base la expresión comunidades de base pues es muy propia de la teología de la liberación. Entonces vamos a hacer Congreso Nacional de Comunidades de Base de México vamos a reunir los líderes de las comunidades de base el cartel el famoso afiche el nombre que le quieras poner el cartel que se va a utilizar o el afiche que se va a utilizar para congregar a la gente con absoluta seguridad tendrá dibujos indígenas. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos presentando un Cristo encarnado. Entonces lo más auténtico del Evangelio tiene que conectar con las culturas originales tiene que conectar con lo indígena. Entonces los colores típicos de las distintas etnias de las distintas de los distintos grupos indígenas entonces aparece ahí. En algunas ocasiones incluso se ponen palabras yo me acuerdo de mi época de nuevo siglo pasado yo me acuerdo de mi época algunos de estos carteles ponían expresiones en lengua indígena por ejemplo en Aymara o en Quichua ponían ahí palabras en Quichua que uno por supuesto que no conoce esos idiomas uno se quedaba extrañado pero luego le ponían la traducción por ejemplo encuentro de pueblos de América Latina y tampoco hablaban de América Latina porque ese es un nombre europeo nosotros queremos ser auténticos ¿cuál es la frontera entre un evangelio encarnado y un evangelio ideologizado? Esa es otra pregunta bien difícil el evangelio encarnado encarnado en las culturas es evidente que esto es necesario es evidente que el evangelio entra en las culturas y se encarna en las culturas pero ¿cuál es la frontera entre el evangelio encarnado y el evangelio ideologizado? Es decir ese evangelio que se quiere presentar simplemente como agente de cambio social un evangelio un supuesto evangelio en el que desaparecen palabras claves como por ejemplo la conversión o como por ejemplo la redención la santificación esas palabras desaparecen y desaparecen para darle lugar a otras palabras como por ejemplo transformación social o por ejemplo mejorar la calidad de vida o la promoción humana estas son preguntas pastorales muy profundas que yo las voy a dejar abiertas aquí lo que si quiero destacar es que con bastante facilidad el marketing describe más el interés de las personas que programan y que lideran una actividad que el evangelio mismo entonces a raíz de estas consideraciones miren lo de los carismáticos como el domingo de milagros los de la liberación con sus culturas auténticas y el evangelio enraizado e inculturado lo del Cristo juvenil les he dado esos tres ejemplos en esos tres ejemplos que hay en común el deseo de presentar el rostro de Cristo más atractivo para el público al que se quiere llegar el rostro de Cristo más atractivo y de nuevo la pregunta ¿cuál es la frontera entre el evangelio atractivo y el evangelio auténtico? bueno estos pensamientos como ustedes se dan cuenta por los ejemplos que he dado estos pensamientos y estas preguntas mis amigos las he tenido desde hace mucho tiempo y no son preguntas fáciles no son preguntas fáciles porque todavía te puedo agregar y lo voy a agregar otro ejemplo que es el de los tradicionalistas los tradicionalistas cuando quieren presentar el auténtico evangelio entonces se presentan a un sacerdote con los ornamentos anteriores al concilio es decir con la típica casulla que se llamaba de guitarra que deja los brazos libres presentando la misa de espaldas con más o menos doce acólitos muchas velas mucho incienso y para ellos ese es el evangelio entonces pues como yo tengo en mis suscripciones de twitter tengo muchas personas de muy diversas corrientes porque considero que es mi deber estar informado en cuanto puedo de todas las realidades de la iglesia a mi me causa cierta gracia porque los tradicionalistas entonces por ejemplo te van a decir bueno vamos 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 a tener un curso sobre concilio vaticano segundo subtítulo como despedazada entonces un curso sobre concilio vaticano segundo y el cartel que te presenta el afiche aquí que palabras se utiliza más en México para referirse a eso el póster eso está bastante bastante norteamericano el póster el póster que te presenta entonces te presenta el sacerdote pintado mucho incienso doce acólitos veinticinco velas santísimo esfuerzo en una custodia que vale cientos de miles de pesos mexicanos ese es el auténtico evangelio al lado de ese póster tienes el póster de los de la liberación que te presentan la serpiente emplumada no y te presentan el águila y te presentan o sea todos esos signos así de nuestro pueblo nuestro pueblo mero mero el pueblo y dice uno donde está la autenticidad donde está la autenticidad y también uno se da cuenta hablemos las cosas como son lo peor que puede pasar es que no me vuelvan a invitar uno se da cuenta que cada uno de esos también tiene sus intereses yo tengo buena relación con varios sacerdotes bueno con lefebrianos no realmente no porque yo los haya evitado sino porque no nos hemos encontrado pero con sacerdotes católicos en comunión con Roma y con el Papa Francisco muy muy tradicionales yo tengo contactos tengo relación con ellos entonces algunos de ellos por ejemplo ofrecen bueno curso de latín precio por participantes 200 dólares número de participantes 100 participantes producto del curso de latín 20 mil dólares hombre está interesante ser tradicionalista está interesante que el curso te produzca 20 mil dólares hombre no está mal creo que he hecho bien las multiplicaciones 20 mil dólares está bien y tú lo ofreces en línea pero así también cada uno de ellos también tiene sus propios intereses yo estuve una vez en un congreso carismático en el que se recogía por eso les doy ejemplos distintos sectores de la iglesia aquí no se trata de recargarla contra nadie sino mostrar lo que suele suceder en evangelización entonces congreso carismático llega el momento el momento importante no que sea el único pero uno de los momentos importantes recoger la ofrenda momento muy importante la recogida de la ofrenda no la hace cualquiera por ejemplo Nelson Medina no sirve para eso Nelson Medina no Nelson Medina póngalo para otra cosa pero para la recogida de la ofrenda tienen un experto entonces sale el experto y empieza a hacer esta operación que es una operación de marketing bueno que dice que dice el pueblo de Dios quienes se han sentido bendecidos quienes se han sentido la gente yo 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 quien le da un aplauso es una estrategia de marketing se empieza a crear un ambiente quien le da el aplauso el aplauso nuestro señor le da el aplauso le da el aplauso nuestro señor mis hermanos Dios ama al que da con alegría nos dice el apóstol San Pablo y el que siempre tacañamente tacañamente se consiguará por eso yo hoy les quiero lanzar un desafío en el nombre del señor quien es de usted miren no me estoy inventando nada esto es un congreso católico yo sé que el lenguaje se parece mucho a los hermanos separados es un congreso católico bueno ahora quiero preguntarles quienes de ustedes se sienten movidos por el espíritu para dar una donación seria una donación abundante porque quieren sembrar abundantemente para que el señor multiplique su bendición puro marketing puro marketing bueno yo estaba allá por allá en un bordecito yo todo tímido así como soy yo todo tímido por allá mirando a este artista porque son artistas oiga cuando acabó yo ya le había dado 500 dólares el tipo es un barro si ustedes necesitan financiación yo les doy el contacto tiene problemas en su parroquia yo les doy el contacto oiga y dice este señor claro era un estadio medio lleno no lleno si medio lleno y dice este señor quienes están dispuestos a dar mil dólares en este momento yo hice la misma cara tuya yo dije pero a ver quien va a dar mil dólares en esto no se preocupen si no lo tienen efectivo tenemos estos dispositivos que recogen las tarjetas de crédito está todo bien y yo me quedé así primero con asombro luego con curiosidad si habrá alguien que den mil dólares empezaron a levantarse y yo dije a mi porque nunca se me ocurrió eso antes yo hice dando retiritos yo dando retiritos hombre bueno siempre unas 10, 12 personas se levantaron a esos mil dólares y ahora quienes van a dar 500 dólares y así iba bajando bajando y claro cada que bajaba aumentaba la fila de modo que si eran 12 personas se daban mil dólares eso era 12 mil dólares pero luego cuando baja 500 entonces son 30 personas que dan 500 y eso daba 15 mil dólares y luego baja 200 y él sabe exactamente cómo ir bajando entonces los tradicionalistas hacen cursos de latín y estos carismáticos digo que sean todos estos carismáticos hacen sus ofrendas hombre y recogen una platica una platica eso también sirve eso también sirve no le digo no le digo que yo ya estaba que me llevo a entregar mi plata ya no hay que darle a ese señor hay que darle lo que sea cuál es la frontera entre el evangelio atractivo y el evangelio auténtico ahora si le di los cuatro ejemplos que quería darle mira a ver si los puedo reconstruir el Cristo joven ¿cierto? el Cristo de los milagros el Cristo de la prosperidad el Cristo tradicionalista el Cristo de la liberación ¿cuál es el verdadero Cristo? entonces como yo me sentí incapaz de responder a esa pregunta la pregunta es ¿cuál es el verdadero Cristo? como me sentí incapaz dije ¿qué hago? ¿qué hago frente a esta situación? se me ocurrió hacer una especie de común denominador y dije unos destacan una cosa otros destacan otra ¿qué es lo que nadie destaca? ¿qué es lo que nadie destaca? ¿cuál es el aspecto más olvidado de Cristo? esa pregunta que yo le atribuyo al Espíritu Santo esa pregunta me ha hecho tanto bien para mí en primer lugar para mi conversión para mi conversión me ha hecho mucho bien ¿cuál es el aspecto más olvidado de Cristo? ¿qué es lo que nadie menciona? ¿qué es lo que no cabe en un póster en un afiche? ¿qué es lo que no cabe? ¿qué es aquello que si se pone en un póster parece que en vez de atraer va a alejar a la gente o la va a dejar indiferente? entonces ¿qué es? ¿qué es aquello de Cristo que está más olvidado? poco a poco fue llegando a mi recuerdo una certeza lo más olvidado del mensaje de Cristo es la cruz la cruz ¿cuál es la frase que no aparece en ningún póster? ya les conté ¿no? que tengo por un lado de los 30 años de sacerdocio yo estoy tan agradecido con Jesucristo por estos 30 años sobre todo porque él me permitió llegar a esta fecha con una salud relativamente buena activo en servicio y feliz yo me siento feliz de ser sacerdote yo se lo agradezco en el alma mi señor Jesús bueno entonces yo me puse a pensar ¿qué es lo que no aparece en ningún póster? en ningún póster y mire si le hago una lista a los movimientos que yo he conocido en la iglesia movimientos sobre todo laicales por no mencionar comunidades religionales que son muchísimas ¿qué es lo que nunca aparece en la cruz? frase que yo nunca he visto en ningún póster esa frase que dijo Cristo el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío esa frase no es vendedora esa frase no le sirve no le sirve mucho a ninguno de los grupos que hemos mencionado seguramente si la ha utilizado alguien seguramente pero yo por lo menos no la he visto yo por lo menos no la he visto ni les estoy diciendo necesariamente que ustedes la utilicen no solamente le estoy conversando esta observación la cruz es la parte del evangelio que no queremos oír y después me di cuenta mis amigos después después me di cuenta que no somos solamente nosotros los que no queremos oír hablar de la cruz es que nadie quiere hablar de la cruz y es que los mismos apóstoles no querían hablar de la cruz le voy a dejar una tarea busque que para eso nos ayuda inmensamente internet busque ese momento en el que Cristo les está hablando de su pasión y comenta el evangelista ellos no le entendían y les daba miedo preguntar o sea no le entendían y no querían entenderlo no querían entenderlo la cruz la cruz no es vendedora la cruz no es tan atractiva pero luego viene una paradoja y es que muchos de los grandes santos y muchos de los grandes doctores de la iglesia ponen absolutamente en el centro del mensaje del evangelio la cruz ahí la ponen la cruz mire eso tan interesante entonces uno se pregunta ¿cómo es eso? hay varios autores que han sido de la cruz y no solo por nombre sino por experiencia espiritual muy profunda tenemos a San Pablo de la cruz tenemos a San Juan de la cruz hay varias santas que han hablado de un modo tan elocuente de la cruz que uno se queda asombrado Santa Teresa de Jesús Santa Catalina de Siena esta esta santa pasionista de la familia pasionista Gema Galgani Santa Gema Galgani que mujer tan interesante y que modo de hablar de la cruz entonces ahí noto yo algo muy extraño que por una parte la cruz parece que no es vendedora suena horrible no lo que estoy diciendo pero usted lo entiende como lo digo póngalo entre comillas la cruz no es vendedora la cruz no es atractiva la cruz no sale en el póster pero la cruz está en el centro de nuestra fe dice el apóstol San Pablo en la primera canta de los corintios la cruz es necedad para los griegos escándalo para los judíos pero para los que creen en Cristo judíos o griegos fuerza de Dios y salvación de Dios y en otro lugar dice yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo se ha dado ahora menos y yo no sé realmente como sea la situación en México aunque por algunas cosas que he visto creo que se parece también en eso a mi país de que estoy hablando más o menos hace unos 20 años 25 20 años se presentó en Colombia una tendencia en el arte religioso a evitar a toda costa la cruz entonces fue la época en la que no se representaba en las capillas en los templos no se ponía un crucificado sino se ponía un resucitado bueno yo quiero decirles que hace tiempo estoy en la campaña de que eso no se haga de que eso no se haga y le voy a presentar razones nadie sabe como es el resucitado nosotros si sabemos como son los crucificados de eso si tenemos claridad del resucitado nadie lo sabe segundo observe usted que las estatuas del resucitado son hombres recién salidos del gimnasio entonces si son nunca aparece un Cristo barrigón nunca aparece un Cristo calvo ni feo no son unos hombres supranamente bien parecidos como unas manchitas unas manchitas yo le hago esta pregunta según la Biblia porque acuérdense que nosotros seguimos la Sagrada Escritura según la Biblia como eran las llanas de Cristo o sea si usted va a representar al resucitado guiémonos por la Biblia que nos dice Juan capítulo 20 sobre las llagas de Cristo Tomás cierto en el episodio de Tomás mire lo que dice Tomás si no meto mi dedo en el agujero de los clavos cuando Cristo se le aparece a Tomás esto está en el capítulo 20 de San Juan le dice toma tu dedo aquí están mis manos o sea que el resucitado tenía unos huecos por los que podía caber un dedo pero eso no es lo más terrible Tomás también dijo si no meto mi mano en la herida del cruzado y Cristo le dice toma tu mano para que sea mi cruzado ¿de qué tamaño era la herida? que cambias una mano de adulto o sea era una tornera era un hueco espantoso el hueco que tiene Cristo en el cruzado no es una limiesita con color rojo el hueco que tenía Cristo es el hueco suficiente para que quepa un puño de una persona ese es el hueco de Cristo y ese es el resucitado ahora yo le hago una pregunta porque usted debe tener alguna estatua resucitado en su parroquia pero yo no quiero que usted pelee con el señor cura solamente yo estoy preparando el momento en que usted le llegará por la bondad de Dios le llegará el momento en que usted tomará sus propias decisiones como pastor pero de ese cuenta que las estatuas del resucitado son engañosas la estatua más bonita del resucitado que yo he conocido la tenemos los dominicos que tal el orgullo la tenemos los dominicos en el santuario de nuestra señora de Chiquinquera es una estatua que tiene como tres metros y medio el resucitado como tal tiene algo más de dos metros es una estatua bellísima de Cristo resucitado en su victoria por supuesto es un cuerpo masculino absolutamente perfecto pero de que tamaño es la herida del costado no, una cortadita eso Jesús se hizo para una cortadita no es una cortadita es un hueco espantoso y lo que Cristo tiene en las manos es suficiente para que quepa un dedo es un roto terrible lo que tiene y por supuesto después de que una persona se desangra eso no cierra para siempre las manos de Cristo están rotas y así está Cristo en el cielo así intercede por nosotros según la carta a los hebreos esa es esa es la oración de Cristo la oración de Cristo en el cielo son sus llagas esos huecos terribles de sus manos de su costado de su espalda rota de sus ojos hinchados de su cabeza reventada por las espinas esa es la oración de Cristo por nosotros quien presenta resucitado así nadie bueno todo esto es para convencerlo de que procuren utilizar lo mínimo posible las estatuas del resucitado tienen permiso el día de la pasto de sacarlo darle una vuelta a la manzana a volver pero procuren procuren no utilizar más la estatuas del resucitado es el crucificado y el crucificado es el que no queremos ver entonces que paso en muchas de las capillas de los dominicos de Colombia claro que esa tendencia va terminando gracias a Dios Dios ha escuchado mis plegarias pero esa tendencia eso se metió en mi comunidad y en muchas otras partes es que yo no he visto una cantidad de parroquias a quitar los crucificados y a quitar las llagas porque eso y yo se lo escuché a un sacerdote no es que eso aleja a los muchachos se refería a una capilla de un colegio eso aleja a los muchachos me estás diciendo que las llagas de Jesús separan a Jesús de su pueblo eso es lo que me estás diciendo que las llagas de Cristo los separan del pueblo que él ganó con su sangre fíjate lo absurdos que somos es indispensable que se vea el precio y cuál es el gran problema de las imágenes del resucitado que no se ve el precio en la ciudad de Bogotá donde ustedes serán siempre bienvenidos hay un santuario que es el santuario del señor caído se llama queda en un monte a oriente de Bogotá ese monte se llama el monte de Montserrat entonces usted puede subir a Montserrat con el estado físico que muchos de ustedes tienen puede subir a pie solo le va a afectar un poco la altura pero eso no es demasiado grave usted puede subir a pie o puede subir por otro medio eso no es lo importante arriba está el santuario del señor caído y que muestra el señor caído muestra el dolor lo que padeció mi señor la sangre que derramó las llagas abiertas yo he ido muchas veces claro que se está en mi ciudad yo he ido muchas veces al señor caído de Montserrat siempre la cantidad de gente esa es otra ventaja que tiene el crucificado con el crucificado nuestro pueblo sencillo comulga fácilmente con el crucificado se comulga fácilmente es fácil ver al señor caído y verse uno mismo en sus propias caídas por ruina económica por enfermedad por traición por soledad por el propio pecado es fácil es fácil reconocerse en la persona del Cristo crucificado en cambio el resucitado yo vuelvo a la imagen que en mi opinión a mi no me crea nada de arte sino que yo hablo por decir algo la imagen del resucitado nuestra señora de Chiquinquirá esa es una cosa espectacular además como es de esas imágenes antiguas oye eso si que pesa esas imágenes antiguas eso si pesa una barbaridad yo miro la imagen del resucitado está muy bella todo lo que tú quieras pero esa victoria ese no soy yo tal vez es lo que yo quisiera hacer pero ese no soy yo entonces el crucificado mira esta expresión tan bonita que le escuché a alguien el crucificado tiene una secreta complicidad con el dolor humano que le hace conectar con el sufrimiento de nuestro pueblo y por eso nuestro pueblo se siente tan cercano y crucificado ahora bien es tarea nuestra claramente que no se queden solo en el viernes santo si por supuesto es tarea nuestra que no se encierren solo en el dolor eso está claro no se pueden quedar solo en el dolor pero que el punto de partida es la cruz es la cruz cuando se hace un póster la cruz aparece si se aparece y también imágenes del crucificado eso es verdad pero el mensaje de la cruz más bien se evita además si usted se da cuenta las típicas imágenes de Cristo crucificado aparecen en torno a la semana santa para un retiro para otras cosas no aparecen tanto o sea que evitamos la cruz evitamos la cruz los discípulos también evitaban la cruz en nuestra primera charla ya vimos una explicación de por qué ellos evitaban la cruz es que no cabía en su esquema que era lo que ellos querían lo que ellos querían que era hombre un sufrimiento uno la pasa mal comiendo lo que se puede aguantándose asoleándose de una manera brutal a veces no nos dan posada terrible cansancio y atender señoras señoras y señoras por todas partes las señoras son la gran bendición y son también la gran carga ¿se cumple o no se cumple en su parroquia? yo creo que sí la mayoría de las parroquias se cumple las señoras son la gran bendición retire usted a las señoras la parroquia desaparece pero las señoras muchas veces son la gran carga ay Dios mío aquí está esta señora entonces los apóstoles agotados sin esposa pero tratando señoras todos los días hombre no me pasé y atendiendo señoras bueno pero ellos hacían estas cuentas esto pasa esto pasa y llegamos a Jerusalén y llegando a Jerusalén nos tomamos el poder echamos a estos puercos romanos los judíos en su disgusto muchas veces trataban y tratan a los paganos como cerdos echamos a estos cerdos a estos romanos asquerosos los echamos y vuelven los buenos tiempos vuelve el tiempo de David que ya se sabe que nos trajo seguridad unidad prosperidad bendición vuelven los tiempos de David en ese esquema donde entraba la cruz la cruz no entraba y como no entraba en su esquema como en su pensamiento no entraba la cruz tampoco tampoco querían preguntar sobre la cruz ellos no le entendían acuérdense buscar ese pasaje ellos no le entendían pero les daba miedo preguntar y les daba miedo preguntar antes de profundizar en el tema de la cruz es decir de la predicación de Cristo sobre la cruz tenemos que referirnos al tema de las decepciones de Cristo porque es que Cristo predica la cruz no como una realidad simplemente futura que van a padecer los apóstoles sino como una realidad permanente acuérdense lo que encontramos en San Lucas el que no tome su cruz cada día la cruz no es un accesorio la cruz no es un accidente la cruz no es una anécdota la cruz acompaña el camino del discípulo y la cruz acompaña el camino del discípulo porque la cruz acompañó el camino del maestro entonces cerramos esta predicación hablando de las decepciones de Cristo pero luego tenemos que profundizar en el mensaje de la cruz que esa será nuestra siguiente charla con la bondad de Dios hablemos de las decepciones de Cristo y para eso ustedes ya conocen nuestra metodología lo primero es irnos al antiguo testamento en el antiguo testamento donde aparece la cruz probablemente usted dirá bueno pues la cruz no aparece la cruz fue un instrumento de tortura y de ejecución que utilizaron los romanos algunos dicen que tuvo sus orígenes como medio de ejecución en Egipto que luego pasó a Grecia y que lo adoptaron los romanos como medio de castigo para los peores criminales fundamentalmente para los esclavos que cometían algún crimen la cruz como instrumento no aparece en el antiguo testamento pero la cruz como realidad de decepción volvimos a nuestra palabra esa si aparece le voy a dar de un modo genérico algunas citas bíblicas para que usted se dé cuenta para que todos nos demos cuenta que la realidad de la cruz está ya en el antiguo testamento el libro del deuteronomio tiene 34 capítulos si usted se va al discurso de despedida de Moisés en el libro del deuteronomio por favor léalo en sus tiempos de meditación de hoy si usted se va allí usted se encuentra por ejemplo esas expresiones por allá a la altura del capítulo 32 me parece que es hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio y sensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó esas palabras son de Moisés pero hay otras palabras que no sé citar textualmente no me las sé de memoria hay otras palabras en las que Moisés dice ustedes no van a cumplir esta ley eso es muy interesante donde está la ley de Moisés pues está a lo largo del Pentateuco de Éxodo hay partes en el Levítico hay partes en Números y hay partes bastante abundantes a partir del capítulo 12 de Euteronomio Moisés dice ustedes no van a cumplir esta ley si usted no me cree júzquelo que ahí está Moisés le dice eso al pueblo siguiente paso cuál fue el sucesor de Moisés Josué mire usted el final de la vida de Josué Moisés murió de 120 años Josué murió de 110 años 110 cómo fue la muerte de Josué cuáles son las últimas palabras de Josué bueno de las últimas son cuando él entra al pueblo en la tierra prometida y en ese famoso pasaje que está en el último capítulo de Josué Josué les dice van a cumplir la ley responde el pueblo a una sola voz si 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 Josué no les cree eso cómo se llama decepción Josué no les cree van a cumplir la ley si y vuelve y les pregunta seguro seguro que van a cumplir la ley que si que si hombre que si vamos a cumplir la ley no les cree tercera vez dice Josué eso está en el libro de Josué tercera vez les dice Josué ya no sabiendo cómo preguntar les dice estas piedras estas piedras han sido testigos pero no dice han sido testigos dice serán testigos contra ustedes no se pierda esa lectura en el libro de Josué estas piedras serán testigos contra ustedes y el cielo y la tierra son testigos contra ustedes porque dijeron que iban a cumplir la ley pregunta de elemental respuesta creía Josué que si iban a cumplir la ley no creía porque no creía porque estaba decepcionado del pueblo eso está muy interesante esa escena en donde sucedió a orillas del río Jordán porque eso fue exactamente antes de cruzar el río Jordán pregunta ¿dónde bautizaba Juan a orillas del río Jordán? según la mejor interpretación que conozco Juan Juan lo bautizaba en cualquier lugar del río Jordán ¿dónde bautizaba Juan? adivine dónde donde estaban las piedras que Josué dijo van a ser testigos contra ustedes ahí bautizaba Juan o sea Juan al que llamamos el bautista bautizaba en el lugar donde Josué dijo aquí les voy a recriminar su pecado y por eso la gente iba a ese lugar a bautizarse porque era ir a reconocer su pecado ese dato es muy interesante sobre el bautismo de Juan sigamos hablemos de los jueces ya sabemos los ciclos de los jueces no vamos a repetir eso el último de los jueces fue Samuel le pidieron a Samuel que le pidieron un rey un rey que le dice Dios a Samuel dales el rey que piden no te rechazan a ti me rechazan a mi ahí está ahí está hablemos de otros profetas capítulo primero de Isaías escuchen la palabra del señor pueblo de Sodoma oigan lo que voy a decir príncipes de Gomorra quien habla con esas palabras Isaías existía la ciudad de Sodoma no existía la ciudad de Gomorra no por qué los llama pueblo de Sodoma por qué a los líderes los llama príncipes de Gomorra porque está diciendo que el pueblo se ha depravado tanto más que Sodoma y sus líderes se han depravado tanto más que Gomorra a qué se refiere Isaías cuando habla de las vacas las vacas de Bazán a qué se refiere según la interpretación que nos ofrece la Biblia de Jerusalén lo de las vacas es la manera de burlarse de las señoras ricachonas de Jerusalén y sus alrededores son unas vacas unas vacas eso le puede hacer entender a usted por qué Isaías lo quería un poquito con esa manera de hablarle al pueblo a los líderes y a las señoras de la aristocracia no lo querían hay una tradición judía que dice que Isaías murió mártir y murió mártir de una manera espantosa según tradición oral judía lo sujetaron lo amarraron y con una sierra lo cortaron y gritaron de eso hace referencia el hila la carta a los hebreos cuando hace el elogio de los testigos por eso dice aserrados de por medio parece hacer alusión a esa tradición judía del martirio de Isaías a Isaías les costó muy caro denunciar los pecados ya les conté de qué manera habló Ezequiel Ezequiel decía que el reino de Judá era como una muchacha que en cuanto se vio bonita empezó a prostituirse pagándole a la gente para que le hiciera el amor y que después de ver lo que le había sucedido a Israel el reino de Judá es decir la hermana del reino de Israel aún viendo lo que le habían hecho a la hermana cometió pecados peores pero el mismo Ezequiel escuchó esta palabra del Señor vete y háblales usted recuerda que más le dijo Dios vete y háblales que más le dice Dios a Ezequiel no te harán caso pero por lo menos sabrán que hubo un profeta no te harán caso que le estoy tratando de decir con esto querido amigo le estoy tratando de decir que el tema de la decepción no es un accidente sino que viene de todo el antiguo testamento hubo algún profeta pregunta Cristo hubo algún profeta al que vuestros padres no persiguieron eso dice Cristo entonces es una seña el rechazo es una seña el rechazo y en un momento dado como lleno de indignación dice Cristo completen ustedes la medida de sus padres que es casi como decirle entonces mátenme también a mí esas son palabras de Cristo búsquelas completen la medida de sus padres o sea Cristo es perfectamente consciente de que es heredero de una larga y terrible tradición de rechazo bienaventurados ayer hablábamos de las bienaventuranzas bienaventurados a ustedes cuando los persiguen porque así trataron a los profetas en otro tiempo o sea que la seña del profeta es ser rechazado pero el apóstol San Pedro nos advierte que ninguno sea reprobado por ser un criminal o un pecador lleva una vida justa lleva una vida limpia y si llevando una vida limpia y justa eres rechazado alégrate es el rechazo que han sufrido los auténticos profetas si tú llevas una vida puerca incoherente que lastima a otros o que se aprovecha de otros y la gente te rechaza te lo tienes ganada pero si tú llevas una vida recta humilde sincera honesta generosa caritativa y eres rechazado alégrate alégrate porque eres de Dios eso es lo que nos dice el apóstol San Pedro otro pasaje para que use yo le dejo a esta tarea para que ocupe sus ratos de meditación entonces Cristo es consciente de que viene de toda esa tradición y por eso encontramos las siguientes palabras de Cristo ningún profeta es bien recibido en su tierra esas palabras son de Cristo y mire esto otro que dice Cristo el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres según el exégeta protestante Joaquín Yeremías estas son con toda probabilidad las palabras más auténticas que tenemos de Jesús lo que Joaquín Yeremías llamaba la ypsísima verba y eso las palabras que podemos creer con mayor certeza desde el punto de vista racional que debió pronunciar a nuestro Señor el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres pero es que esas palabras no las saca Cristo de la nada esas palabras salen de toda la tradición profética por eso Cristo tampoco se escandaliza de que lo persigan por eso Cristo no se extraña del rechazo por eso Cristo sabe de antemano que el rechazo es parte del programa de su vida entonces cuando yo le decía a usted querido hermano sacerdote que Dios nos bendiga a todos cuando yo le decía a usted que el secreto para una vocación indestructible es la decepción lo que yo le quería decir es lo mismo que estamos comentando ahora póngase usted en la línea de los profetas y póngase en la línea de Cristo porque si usted tiene conciencia de que usted está como dice San Pablo en 2 Corintios como condenado a muerte usted vive de otra manera su sacerdocio usted imagínese que de eso conoce esta tierra de Jalisco y otras tierras también usted imagínese lo que es vivir el sacerdocio con un condenado a muerte usted imagínese lo que es vivir el sacerdocio con la conciencia de que el destino propio de un profeta es ser rechazado pero siempre atendiendo a la advertencia del apóstol San Pedro a saber se la repito que nadie te rechaza por ser deshonesto por ser criminal por ser arrogante por ser lujurioso por ser envidioso no que no sea en pecado la razón por la que te rechacen lleva una vida limpia lleva una vida bella lleva una vida generosa para que cuando te rechacen que te van a rechazar tú puedas decir es por Jesús para que tú puedas decir esto es por mi Señor y cuando te rechacen tú puedes decir estoy en la línea que es esto es bienaventurado soy ahí se aplican las bienaventuranzas ¿cuál es el pasaje de la Biblia que nos muestra que Cristo cultivó la espiritualidad de la decepción? ese pasaje después de mucho buscarlo he llegado a la conclusión de que es en Juan capítulo 2 Juan capítulo 2 en Juan capítulo 2 usted busque el último versículo no sé cuál es el número pero eso usted lo puede buscar el último versículo del capítulo segundo de San Juan dice lo siguiente pero él o sea Cristo no se fiaba de nadie porque los conocía a todos por favor compare con Jeremías capítulo 17 compare Juan 2 y Jeremías 17 ¿qué dice Jeremías 17? nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá yo el Señor sondeo el corazón penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta ¿dónde está eso? Jeremías 17 compáralo con Juan 2 yo no sé qué sienten ustedes pero cuando yo pongo en esta mano Jeremías 17 y en esta mano Juan 2 me surge como una chispa como un escalofrío en el árbol porque es que son el uno el espejo del otro Cristo que conoce lo que hay en el corazón humano y que no se fía del corazón humano no se fía pero a la vez dice Jeremías 17 yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta y que dice el evangelista San Juan de nuestro Señor Jesucristo él sabía lo que había en el corazón humano él es el Señor que sondea mencionemos unos dos o tres textos más sobre las decepciones de Cristo ustedes me van a abandonar y se va a ir cada uno por su lado pero no voy a estar solo el Padre va a estar conmigo esas son palabras de Cristo ustedes se van a ir ustedes me van a abandonar más más textos por ejemplo este otro texto ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Cristo se da cuenta de que hay ese desnivel ¿te acuerdas del desnivel que mencionábamos de Isaías? o sea de Dios por boca de Isaías mis caminos no son vuestros caminos mis planos no son vuestros planos eso es lo que percibe Cristo ¿hasta cuándo tendré? y cuando la parábola del sembrador los dos se le preguntan ya en casa dice le preguntan maestro explícanos esta parábola y Cristo dice no la entendieron y si no entienden esta ¿cómo van a entender las otras? es decir Cristo llevó una vida decepcionada Cristo llevó una vida de profunda decepción Cristo llevó una vida como de no esperar nada de nadie yo sé que esto suena completamente anti marketing Cristo llevó una vida así como de no esperar nada de nadie le cito la última frase última cena Pedro mira a Cristo y le dice ¿cómo así que yo no te puedo acompañar a donde vas? si por ti voy a dar mi vida Cristo lo mira y le dice tú vas a dar la vida por mí antes de que el gallo cante una traducción una versión dice que cante y otra dice antes de que cante dos veces hay esa pequeña diferencia antes de que el gallo cante me habrán dejado tres no le creía no le creía pero pero esto también hay que decirlo Jesús le dice a Pedro yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando seas confirmado en la fe confirma tus hermanos o sea que si hay esperanza para el ser humano la esperanza para el ser humano ¿cuál es? la oración de Cristo les cuento una anécdota del Papa Pablo VI ustedes saben que el Papa Pablo VI tuvo que sufrir muchísimo ¿cuál fue la razón principal desde el punto de vista de la iglesia cuál fue la razón principal del sufrimiento de Pablo VI la brutal oposición que encontró en amplios sectores de la iglesia tanto de derecha como de izquierda tanto progresistas como tradicionalistas los tradicionalistas le decían usted convirtió el sacrificio de la misa en un banquete protestante le decían tradicionalistas los progresistas le decían ¿cómo se le ocurre decirle a este mundo que no se pueden utilizar anticonceptivos? ¿cómo se atreve usted a decir eso? y a resucitar una moral que ya está enterrada hace mucho tiempo obispos de Canadá fueron los primeros en lo que yo entiendo puedo estar equivocado obispos de Canadá obispos católicos por supuesto de Canadá le dijeron abiertamente no vamos a enseñar humana evita humana evita aquí no se va a enseñar es una de las prebelliones más duras que ha tenido que soportar ningún país los obispos de Australia le dijeron aquí tampoco y hubo otros obispos que me parece muchos que fueron de Sudáfrica todos ellos católicos entonces Pablo VI sufrió de una manera atroz atroz en una entrevista que ha sido muy poco difundida dijo el Papa Pablo VI había otros cuando lo eligieron a él año 1963 cuando lo eligieron a él él dijo había otros ¿o fue 62? no fue 63 ¿cierto? había otros que estaban mucho más capacitados pero Dios me eligió a mí Dios quiso que fuera yo para que cargara la cruz para que sufriera él veía su pontificado como una participación de la cruz de Cristo y alguna vez abrumado de dolor yo estoy convencido de la santidad Pablo VI Pablo VI fue clave en la conversión que yo mismo tuve uno de los elementos de mi propia conversión fue Pablo VI porque yo estaba viviendo la idolatría de la ciencia y resulta que por una olimpiada de matemáticas porque yo era entrenador del equipo colombiano de la olimpiada de matemáticas tuve que ir a Europa pasamos por Roma en Roma fuimos al Vaticano y en el Vaticano a la zona de las tumbas de los papas es una de las épocas más frías de mi vida yo me avergüenzo de esa época mi fe estaba reducida al mínimo yo estaba al borde del ateísmo pero hubo cosas que me pasaron en la basílica de San Pedro que empezaron a hacer una transformación en mi vida y una de las cosas fue Pablo VI yo iba caminando por esa zona donde están los sepulcros de los papas y cuando llegué a la tumba de Pablo VI fue como si una fuerza como si alguien me agarrara los hombros y me obligara a arrodillarme y yo estaba en cero fervor cero cero práctica de católica empezaban a olvidarse de las oraciones estaba al borde del ateísmo y yo no podía levantarme delante de la tumba de Pablo VI y yo me acuerdo que en ese estado de espantosa frialdad que tenía mi alma yo sentí en mi corazón que el que está ahí es un santo el que está ahí es un santo y cuando luego viene la beatificación de Pablo VI y cuando luego viene la canonización del jubilo mío fue inmenso bueno Pablo VI en medio de sus terribles sufrimientos se le oyó decir alguna vez en voz alta las frases que le dijo Cristo al apóstol San Pedro tú eres Pedro tú eres Pedro yo he orado por ti entonces Cristo Cristo vivió una vida decepcionada sin ninguna duda quiere decir que no hay esperanza para la humanidad hay toda la esperanza para la humanidad toda Mateo capítulo 19 que encontramos en Mateo capítulo 19 Cristo dice mire es que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos y los apóstoles pensaban que la riqueza era señal de bendición de Dios entonces le preguntan pero y entonces quien puede salvarse y mire la respuesta que da Cristo para el hombre es imposible esa frase está ahí por favor no dejen de predicar eso hermanos sacerdotes no dejen de predicar porque ahí está Mateo 19 para el hombre es imposible para los hombres para los hombres es imposible pero Dios solo lo puede entonces cuál es la esperanza del ser humano no es la bondad natural como quiere Juan Jacobo Rousseau no es el optimismo no es el pensamiento positivo no es el simple echemos de ganas cuál es la esperanza de la humanidad la esperanza de la humanidad está en la oración de Cristo la esperanza de la humanidad está en la gracia en el amor redentor que es capaz de levantar de transformar de hacer una criatura nueva en nuestra siguiente charla con la bondad de Dios vamos a hablar sobre la cruz nuevamente vamos a profundizar en lo que significa la cruz para Cristo y vamos a hablar de la alegría porque hay que mencionar cómo se puede vivir decepcionado y alegre y cómo se puede vivir decepcionado y con una autoestima pues decente porque es que si usted se me llena de melancolía y usted sale del retiro diciendo todo vale nada y el resto vale menos ¿qué tal le pareció el retiro? nada nada vanidad y vanidad no nosotros salimos del retiro espiritual con fuerza pero esa fuerza no es simple confianza en echemos de ganas no es simple confianza en la voluntad no es simple confianza en el ser humano en cuanto tal es confianza en la divina gracia en el poder de la acción de Cristo en el poder de la oración que nos levanta gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo que nos acompañe no es fácil es un desculpe y al Espíritu Santo en el poder de la acción y al Espíritu Santo que nos acompañe en el poder y al Espíritu Santo en el poder y al Espíritu Santo que nos acompañe Gracias.